El juego de naipes más popular en Argentina es el juego del truco, el cual se juega con un mazo de 40 naipes. Por eso, cuando alguien abre un mazo de 52 naipes en un club, bar o similar, lo primero que hace es sacar las que no están entre las 40 del mazo, las cuales quedan dando vueltas, se caen al piso, se ensucian, hasta que finalmente alguien las tira a la basura. Esta es una sección dedicada al pensamiento de los filósofos que no están entre las 40 del mazo. Breve prólogo del autor de este video. Marcelo Trussi nació en 1935 y fue, la mayor parte de su vida, profesor de sociología en la Florida, Estados Unidos. Trussi se enfocó como investigador en los fenómenos paranormales, publicando estudios sobre temas como parapsicología, telepatía, pie grande, ovnis, hechicería y similares. En esos estudios, siempre dejaba abierta a la discusión la posibilidad de que las personas a las que entrevistaba tuvieran razón. Es decir, que la telepatía exista, que haya un bípedo de más de dos metros viviendo en el centro de Estados Unidos, o que los ovnis sean naves espaciales extraterrestres. Trussi señala la falacia de confundir una hipótesis negativa con la ausencia de una hipótesis. En ciencia dice, la carga de la prueba pesa sobre quien hace la afirmación. El verdadero escéptico no cree sin evidencias. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, dice una famosa sentencia de Carl Sagan que a Trussi le gustaba citar. Pero el defensor de una hipótesis negativa está haciendo una afirmación. Por lo tanto, la carga de la prueba pesa sobre él. Sin embargo, con mucha frecuencia, el defensor de la hipótesis negativa pretende ser un mero escéptico y, por lo tanto, no tener que aportar ninguna evidencia en favor de su hipótesis. La falacia que señala Trussi consiste básicamente en confundir no sé con no. Cuando el autor falleció en 2003, uno de sus necrologistas lo llamó atinadamente el escéptico del escepticismo. Algo que noté en varias fuentes que citan el artículo de Trussi, por ejemplo, el artículo pseudoescepticismo de la Wikipedia, es que, como ocurra con el más conocido concepto poperiano de pseudociencia, el concepto ha sido manipulado por la secta de los cientificistas para hacerle decir exactamente lo opuesto a lo que significaba realmente. Por eso creo que es una buena idea leer el artículo original sin intermediarios. Acerca del pseudoescepticismo, por Marcelo Trussi, revista Cetetic Scholar, 13 de diciembre de 1987, traducción propia. A lo largo de los años he denunciado el mal uso del término escéptico, cuando este es usado para referirse a todos los críticos de afirmaciones anómalas. La etiqueta ha sido mal aplicada tanto por proponentes como por críticos de lo paranormal. A veces, quienes usan el término distinguen entre lo que llaman escepticismo blando versus escepticismo duro. Y por parte, yo he revivido el término cetético debido al mal uso del término. Nota. Cetético. En la escuela pirrónica, filósofo canaliza una cuestión sin llegar a ninguna conclusión. Cierro nota. Pero ahora pienso que los problemas creados van más allá de la mera terminología y el asunto necesita ser aclarado. Dado que escépticos, propiamente, se refiere más a la duda que a la negación, ausencia de creencias más que creencias, los críticos que toman la negativa más que una posición agnóstica, pero todavía se llaman escépticos, son de hecho pseudoescépticos. YAM, me parece, ganado una ventaja ilegítima usurpando ese término. En la ciencia, la carga de la prueba recae sobre el que hace una afirmación. Y cuanto más extraordinaria es la afirmación, más pesada es la carga de la prueba que se le demanda. El verdadero escéptico tomó una posición agnóstica, una que dice que la afirmación no ha sido probada, más que no que ha sido refutada. Establece con confianza que quien hizo la afirmación no ha aportado pruebas y que la ciencia debe continuar construyendo su mapa cognitivo de la realidad sin incorporar la afirmación extraordinaria como un nuevo hecho. Dado que el verdadero escéptico no hace una afirmación, él no tiene la carga de probar nada. Él simplemente sigue su camino usando las teorías establecidas por la ciencia convencional, como siempre. Pero si un crítico declara que tiene evidencias para una refutación, esto es, tiene una hipótesis negativa, diciendo, por ejemplo, que un supuesto fenómeno psíquico fue de hecho creado mediante un artilugio, él ha hecho una afirmación y, por lo tanto, tiene que cargar el peso de la prueba. Algunas veces, esas afirmaciones negativas de los críticos son algo también bastante extraordinario. Por ejemplo, que un ovni fue de hecho una gigantesca bola de plasma o que algo en un experimento psíquico fue posible gracias a una habilidad anormal para oír tonos de sonido que las orejas normales no llegan a captar. En estos casos, la afirmación negativa debería soportar también una carga de la prueba más pesada de lo que se espera normalmente. Críticos que declaran afirmaciones negativas, pero que erróneamente se llaman a sí mismos escépticos, actúan como si no tuviesen una carga de la prueba sobre ellos en absoluto, situación que sólo debería ser apropiada para los agnósticos y los verdaderos escépticos. Una consecuencia de esto es que muchos críticos parecen sentir que sólo necesitan presentar el caso para sus contra-argumentos basándose en lo plausible más que en evidencias empíricas. Como por ejemplo, si el sujeto de un experimento psíquico se muestra que tuvo una oportunidad para hacer trampa, muchos críticos asumen no meramente que es probable que haya hecho trampas, sino que debe haberla hecho, a pesar de la total ausencia de evidencias de que, de hecho, hizo trampas, o incluso ignorando evidencias de la reputación pasada del sujeto como honesto. De modo similar, procedimientos de aleatorización inapropiados a veces asumen como la causa del alto puntaje de un sujeto en un experimento psíquico, a pesar de haber establecido que un posible artilugio había sido la verdadera causa. Nota. La redacción del párrafo es confusa y en inglés es todavía peor. Creo que lo que Trussi quiere decir es que el pseudo-escéptico no tiene problemas en aceptar a la vez dos explicaciones mutuamente contradictorias de un mismo fenómeno, siempre y cuando ambas coincidan en negar la anomalía. Cierro nota. Por supuesto, el peso de la evidencia del experimento es reducido gradualmente cuando descubrimos una abertura en el diseño que permite un artilugio para confundir los resultados. Descubrir una oportunidad para el error debe hacer tal experimento menos evidente y, por lo general, menos convincente. Normalmente refuta la afirmación de que el experimento era a prueba de errores, pero no refuta la declaración anómala. Mostrar que las evidencias no son convincentes no es fundamento para rechazar por completo la idea. Si un crítico declara que el resultado fue debido al artilugio X, ese crítico tiene entonces la carga de la prueba de demostrar que ese artilugio puede producir tal resultado bajo tales circunstancias y que probablemente lo hizo. Admisiblemente, en algunos casos, la apelación a la mera plausibilidad de que el artilugio produjo resultado puede centrar en grande que prácticamente todos aceptamos el argumento. Por ejemplo, cuando sabemos que alguien que hizo trampas en el pasado tuvo la oportunidad de hacer trampas también en este caso. Podemos concluir de modo razonable que probablemente hizo trampas también esta vez. Pero, en realmente muchas ocasiones, el crítico que hizo un mero argumento plausible sobre un artilugio cierra la puerta para futuras investigaciones, cuando la ciencia apropiada demanda que su hipótesis de un artilugio también debe ser puesta a prueba. En cambio, la mayoría de los críticos parecen felices sentándose en sus sofás y produciendo contraexplicaciones post hoc. Sin importar qué lado tenga razón, el mejor progreso de la ciencia es a través de investigaciones de laboratorio. Por el otro lado, los que proponen afirmaciones anómalas, quienes reconocen la falacia citada, van demasiado lejos en la dirección opuesta. Algunos argumentan, como Lombroso cuando defiende los poderes psíquicos de Paladino, que la presencia de peluca no refuta la existencia de pelo real. Nota. Se refiere a Usapia Paladino, una medium famosa en el siglo XIX. Cierro nota. Debemos recordar todos nosotros que la ciencia puede decirnos que es empíricamente improbable, pero no que es empíricamente imposible. La evidencia en ciencia es siempre una cuestión de grados, y es raro, si es que es posible, que sea absolutamente concluyente. Algunos proponentes de declaraciones anómalas, al igual que algunos críticos, parecen no tener intención de considerar la evidencia en términos probabilísticos, aferrándose a cualquier delgado cabo suelto, como si el crítico tuviera que refutar todas las pruebas presentadas para una afirmación en particular. Tanto los críticos como los proponentes deben aprender a pensar en la demostración en la ciencia como algo más parecido a lo que se encuentra en los tribunales de justicia, imperfecto y con diversos grados de prueba y evidencia. La verdad absoluta, como la justicia absoluta, rara vez se puede obtener. Solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para aproximarnos a ella. Post logo del autor de este video. Enumero algunos de los principales rasgos del pseudoescepticismo señalados por Trucy. 1. Confundir una hipótesis negativa con la ausencia de una hipótesis. Este es el rasgo principal y definitorio del pseudoescepticismo. 2. Tomar un argumento meramente plausible como si fuese una prueba. 3. Aceptar explicaciones mutuamente excluyentes siempre que ambas coincidan en llegar a la conclusión correcta. 4. Escepticismo selectivo. Hay pseudoescépticos tanto en la ortodoxia como en la enterodoxia. 5. Tomar la refutación de un experimento mal hecho como si implicase la refutación de la hipótesis que el experimento intentaba probar. 6. O viceversa, añado yo, creer que cuando uno señala que le están dando muy malos argumentos en contra de una hipótesis, digamos, que la tierra es plana, asumir automáticamente que uno está defendiendo esa hipótesis. 6. No pensar en la evidencia como una cuestión de grados. Esto ha sido todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. 7. No pensar en la misma.